Facebook ha cambiado el mundo y nosotros con él. Son ya más de 2.000 millones de usuarios activos los que cada mes utilizan de una forma activa Facebook, prácticamente un tercio de la población mundial los que nos conectamos, los que charlamos, los que interactuamos de muro a muro o que nos utilizamos la aplicación de Messenger para comunicarnos a través de Facebook. No fue la primera red social que conquistó nuestros corazones, pero sí es la que ha venido para quedarse y mucho tiene que cambiar el paradigma de uso de Internet para que Facebook no tenga sentido en un presente o en un futuro. Y aparte, compras muy bien hechas como la de Instagram le ha asegurado estar presente en las nuevas modas y en el corazón de los usuarios más jóvenes, lo que hará que Facebook tenga un presente y un futuro realmente muy interesante. El futuro que cambiará según el uso que le den su usuario, porque igual que en principio los usuarios agregaban contactos como quien colecciona cromos, hoy día que alguien te agregue realmente en su Facebook es realmente muy importante, es un acto de verdadera confianza. El uso de Facebook ha ido cambiando y se ha tomado mucho más en serio un uso más racional de dicha red social. Y con la llegada de este usuario, 2.000 millones activos a la red social Almeja Facebook, quiero felicitar a los responsables de la red social por un trabajo muy bien hecho y por ser una aplicación que sin duda tiene una funcionalidad constante y continua y muy interesante tanto en mi vida como en la vida de otros tantos como casi un tercio de la población mundial. Enhorabuena Facebook. Y a vosotros, si os ha gustado este vídeo, por favor un like, me gusta, un compartir y por supuesto comentarios incluidos en mi fanpage de Facebook de Emilio Márquez Espino son bienvenidos. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saluditos!